Cuando se me llega la sanidad Y la noche no me ve en paz Cuando sienta en medio del silencio Cuando pues te mantienes en pie Cuando se reveren los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré el rito frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy todo el punto que se dobla Pero siempre silencio Resistiré para seguir viviendo Soportaré los dolpes hijas, me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñalen la nostalgia Y no reconozcan en mi voz Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Y no reconozcan en mi voz O si alguna vez me faltas tú Resistiré el rito frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy todo el punto que se dobla Pero siempre silencio Resistiré para seguir viviendo Soportaré los dolpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré ¡Gracias!